Hola, soy Miguel Albo, arquitecto y especialista en creación de experiencias de realidad virtual con Unreal Engine. En este tutorial te voy a enseñar a generar renders estáticos con este programa. Para ello te enseñaré a crear cámaras y producir imágenes estáticas renderizadas en segundos. Para obtener renders estáticos o imágenes estáticas, lo primero sería emplazar una cámara desde aquí arriba, la podemos buscar en el mundo. Yo recomiendo utilizar una cámara de tipo cine. Bueno, pues emplazaríamos nuestra cámara en la escena, la voy a poner por aquí para que veamos algunos efectos de manera clara y bueno, pues si nos fijamos ya la cámara de tipo cine por defecto trae bastantes ajustes de manera realista, como pueden ser por ejemplo esa profundidad de campo gracias a la apertura, de manera que los objetos que están muy cerca pues se ven de manera difuminada. Bueno, entrando en los detalles de esta cámara, en su pestaña Details, podemos acceder a un montón de configuraciones referentes a lo que serían los ajustes de una lente o de cualquier cámara fotográfica moderna. Algunos de los ajustes fundamentales serían, por ejemplo, la proporción de la cámara, el formato y la distancia del foco. En primer lugar, para la distancia del foco yo suelo activar esta opción que nos va a permitir ver dónde se sitúa el plano del foco en el espacio y podemos situarlo a través del cuenta gotas haciendo clic en un punto. Tomará ese punto como situación del plano del foco. Podemos ir modificando este valor para nosotros situar el foco más o menos donde queramos. Una vez lo tenemos, podemos desactivar el plano del foco y podemos modificar valores como la distancia focal, aquí lo vemos en nuestra previsualización de la cámara, o bien la apertura, siendo con valores más pequeños mayor ese efecto de difuminado de elementos cercanos y valores más altos permiten un difuminado menor. Lo voy a dejar por defecto. Y por supuesto, podemos visualizar lo que ve la cámara aquí en primera plana, desde esta opción de aquí, de vista, y nos vendríamos aquí a la cámara que nos sale, que en principio como solo tenemos una solo sale una, aquí saldrían tantas cámaras como tuviéramos en nuestra escena. Y ya estaríamos viendo lo que ve la cámara. Lo ideal es, una vez que estemos en esta vista, no tocar ningún botón y una vez que queramos movernos por la escena, acordarnos siempre de desactivar el control de la cámara a través de este botoncito de aquí. Ya estaríamos en modo perspectiva normal y habitual, y ahí seguiríamos viendo nuestra cámara que continúa parada en su sitio de siempre. Y por supuesto, tenemos otras opciones de la cámara que son las mismas o prácticamente las mismas que las que encontraríamos en un elemento de posprocesado. Por eso digo que los ajustes que no sean globales para nuestra escena, los podemos hacer desde cada cámara en específico y pues cambiar tonalidades de color o exposición, por ejemplo. Y ya teniendo nuestra cámara fotográfica emplazada, simplemente sería cuestión de venirnos aquí para ir a capturar una imagen en alta resolución, pero lo ideal es, en primer lugar, controlar la cámara. En segundo lugar, darle a F11 para ponerlo a pantalla completa y por último venimos aquí arriba a la izquierda y le damos a la captura de un screenshot, una captura de pantalla de alta resolución. Damos clic en esta opción de aquí y aquí se nos ofrecen varias cosas para que nosotros podamos obtener ese render o esa captura de pantalla en alta resolución. Y hay que tener en cuenta que la resolución de nuestra captura de pantalla no dependerá de lo que aquí introduzcamos, sino que esto es un multiplicador, es decir, cogerá como base la resolución de nuestro monitor, con lo cual un multiplicador de 1 producirá una captura de pantalla con exactamente la resolución de nuestro monitor y un 2 de multiplicador en una pantalla Full HD implicaría obtener una imagen 4K. Le daríamos a este botoncito de la cámara y aquí abajo a la derecha nos sale la ruta donde se ha guardado nuestra cámara. Si nos fijamos, estos simbolitos también se capturan, con lo cual también hay que quitarlos dándole a la letra G desde nuestro proyecto. Aquí pulsaríamos G, le damos a Escape para no tener nada seleccionado y de nuevo capturar pantalla y ya tendríamos aquí nuestra captura limpia. Y también existe la opción de sacar elementos de renderizado para luego postprocesar la imagen y hacer fotomontajes con mayor detalle. Y sería simplemente marcar esta opción de aquí, volver a capturar la pantalla, dirigirnos a la carpeta de la captura y aquí tendríamos todos esos elementos de renderizado. Espero que hayas disfrutado y aprendido con estos consejos y si tienes más dudas sobre la generación de renders estáticos puedes dejarlas en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Si además quieres aprender más conmigo, te invito a que sigas mi curso de Domestika y te dejo el enlace en la descripción. ¡Suscríbete!